¡Je je je! ¡Paa! ¡Guardos Arte Benítez! ¡Nos vemos en la mojana! La tarde era muy bella, estaba el zorradiante, palcos engalanados, ya todo iba a empezar Fiestas en corraleta, herencia de mi costa, tía de la patrona, había que celebrar Pensar que aquel ganadero, orgulloso del tesoro, lanzaba dinero al ruedo Al que manteara su toro, el asesino un toro que oyó, que en otra plaza jamás tenía Salió esta tarde rabioso y solo, porque a mantearlo nadie salía Pero un muchacho lleno de brillo, que todos los tragos se confesó Y a la hija del ganadero, el bravo coro se lo brindó Buena faena le hizo, que el público enardeció Al son de un porro bonito, María varilla se oyó Al son de un porro bonito, María varilla se oyó ¡Weepa! ¡Baila los hermanos al perro! ¡Agué, hué, hué! ¡Agué, hué! ¡Agué, hué! ¡Agué, hué! ¡Agué, hué! Y nos vemos en la Virgulia Vallenata y Cortejena Aníbal Monterrosa que tiene un toro y que se respeta y que hace la fienda A ese toro lo llaman famosamente en todas las plazas de la ranca-teta Aníbal Monterrosa que tiene un toro y que se respeta y que hace la fiesta A ese toro lo llaman famosamente en todas las plazas de la ranca-teta Abranle la puerta a la ranca-teta Abranle la puerta a la ranca-teta El cojo alibardo lo tiró al suelo e hirió al caballo Salgan los toreros pa' que defiendan al carrochero El cojo alibardo lo tiró al suelo e hirió al caballo Salgan los toreros pa' que defiendan al carrochero Arturo, Arturo García es un hombre bondadoso Es el rey de la alegría y un sentir maravilloso En ovejas y en San Juan se distingue el tabanero Sin telejo y corozal, don Arturo es el primero ¡Aguí, guí, guí, guí! ¡Se acabó! ¡Aguí, guí, guí!